¡Motiv! 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena Ya que tu cuerpo es para dar alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena DOC Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena чер fertilidad Que yo no se lo que es la pena Y vivo con su alegría Porque tengo una novia bordo Que se llama Lucía Ay, yo no sé lo que es la pena, que vivo en continua alegría Que tengo una novia novena, que se llama Andalucía, donde va Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que es tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que es tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena Interesones Manduz Correctamente de La Habana para Madrid Jolo de Río Sevilla España Yo me daño las costillas Corrí Yo te lo dije Vale Me va a cargar